Música Y bueno Yocelyn, el día de hoy nos encontramos aquí en Bunker Fit Música Y bueno ya estamos con Brian que él es experto en este tema de las pesas Y no hay nada como estar pues en manos de los mejores o no de ellos Creo que sí, bueno el día de hoy vamos a trabajar me parece una rutina de pierna, no es así Que bueno es algo que a las mujeres nos encanta trabajar, glúteo, piernita Y bueno pues Brian nos va a poner el día de hoy una rutina ¿En qué consiste esta rutina que nos vas a poner el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar un poquito de glúteo basándonos en el femoral Porque como ustedes saben al momento de trabajar femoral también trabajamos lo que es el área de glúteo Entonces lo incluimos en los dos Ok, y tú recomiendas bueno trabajar el glúteo, ¿cuántas veces por semana sería como lo recomendable? También bueno pues para que haya ese crecimiento que la mayoría buscamos o esa tonificación En el caso de las mujeres es recomendable de uno o dos veces a la semana Porque también es recomendable trabajar cuadríceps y femoral Entonces no solo es glúteo, también es la parte de frente de la pierna que es el cuadríceps Y la parte de abajo del glúteo, o sea que es el femoral Entonces yo recomiendo de uno a dos veces por semana Para tener un buen crecimiento en el glúteo ¿Aproximadamente cuántos ejercicios vamos a realizar en esta rutina Brian? El día de hoy vamos a trabajar cuatro ejercicios Vamos a trabajar dos ejercicios de femoral y dos de glúteo ¿Sale? Nos vamos a enfocar un poquito más en el glúteo Perfecto Y bueno Brian, es importante también la buena alimentación Porque bueno sabemos que el venir a entrenar Está relacionado también tus objetivos con alimentarte bien, ¿no es así? No, si lo principal es la alimentación Llevar una buena alimentación, en base a eso tendremos el crecimiento muscular Y la tonificación del músculo, ¿sale? Si no llevamos una buena alimentación, pues entonces la verdad no hay resultado Sí, porque mucha gente tiene la creencia de que bueno me como por ahí un pancito y lo vengo a tomar al gimnasio Y eso creo que es una equivocación, ¿no es así? Pues no es equivocación porque tendemos un día libre en la semana Entonces el cuerpo requiere de un poquito de carbohidratos Pero no sería hacerlo diario Ah, no, no, estaría yo no Entonces por lo menos una o dos veces a la semana es recomendable una comida trampa en el día Para que pues, o sea, te llevo el cuerpo una cita de carbohidratos Entonces vamos a tener un poco de carbohidratos Ok, claro que sí Además, Brian, pues comenta a las personas que están en casita Que para qué tipo de cuerpos o de edades es recomendable esta rutina para el músculo Esta rutina principal vamos a trabajarlo en personas que son principiantes Para que vayan, para que nos vengan y nos conozcan, ¿sale? Entonces vamos a trabajar ahorita un poquito leve Porque es una rutina para principiantes Ya poco a poco vamos a ir incrementando el peso Y entonces eso va basado en una rutina para personas que llevan tiempo en el gimnasio Ahorita vamos a trabajar leve para que la gente conozca cómo se trabaja en Bunker Y pues es una cordial invitación a que vengan y nos conozcan Estamos en la ley 524, comiendo las flores Y cuando quieran, pues aquí nos apoyamos, ¿sale? Creo que sí, bueno, también no se olviden de seguir a Bunker Fitness En su página de Facebook lo encuentran como Bunker Fitness Y bueno, pues ahí van a estar ustedes también pendientes de si tienen alguna promoción en Bunker Para que, bueno, pues ustedes visiten aquí al gimnasio Que siempre cuenta, bueno, con equipos altamente, pues bueno, calificados También el personal es, pues siempre está al pendiente de ti La limpieza, pues ni se diga, ¿no es así? Así es, la verdad es que me encantan las máquinas Y bueno, el coach siempre es sumamente importante Así que coméntanos más o menos en qué consiste esta rutina Y cuántas repeticiones El día de hoy vamos a trabajar 4 series de 15 repeticiones Esto consiste en una rutina que es para principiantes 15 repeticiones porque vamos a trabajar con un peso regular Y vamos a enfocarnos más en la técnica, ¿sale? Que es lo que necesitamos ahorita Técnica, aprender cuáles son las posturas correctas Y pues enfocarnos en 15 repeticiones ahorita, ¿sale? Ok, entonces vamos, ¿qué es lo que nos explicas? Bueno, para que la gente vaya viendo Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el femoral acostado Ok Vamos a empezar a trabajar con un poquito de femoral Y nos vamos a basar un ejercicio de femoral y uno de glúteos, ¿sale? Vamos a empezar con el femoral aquí en el cura acostado ¿El femoral se va a trabajar cuántas repeticiones? 15 repeticiones, van a ser 4 series de 15 repeticiones ¿Y después del femoral qué vamos a trabajar? Extensión de glúteos, ¿sale? Está de ese lado, ahorita lo van a conocer ¡Suscríbete! 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 Vamos a trabajar el día de hoy, vamos a empezar a trabajar mi serie que va a ser cura acostado, la extinción de glúteo y de ahí nos vamos a enfocar un poquito en la prensa, la vamos a trabajar cerrada para trabajar lo que es parte de glúteo y parte de femoral y lo vamos a combinar con el curincado, que también es para femoral. Ok, entonces van a hacer esos tres ejercicios y van a ser en viserio. En viserio, ¿sale? Vamos a trabajar en viserio. ¿Y qué nos ayuda a trabajar siempre en viserio o por qué es la importancia de trabajar así? Es un problema de trabajar en viserio para no darle un descanso al músculo, ¿sale? O sea, vamos a trabajar primero un poquito de femoral y un poquito de glúteo, descansamos 30 segundos y volvemos, ¿sale? Ok, bueno, esto es importante porque también el no tener descanso entre ejercicio y ejercicio nos hace como tener más potencia en el músculo, ¿no es así? Sí, necesitas darle un poquito de descanso para volver a incorporar el músculo y darle las mismas repeticiones, porque si lo hacemos todo seguido, el músculo no reposa y entonces no crece, ¿sale? ¿Es recomendable, Brian, que a la hora de ir aumentando las series, podamos también aumentar el peso? Sí, es importante aumentar el peso y disminuir las series, ¿sale? Entonces ahorita en el caso que te digo, vamos a trabajar una rutina para principiantes, no vamos a incrementar mucho el peso, vamos a quedarnos con las 15 repeticiones y te digo, nos vamos a enfocar en la técnica, ¿sale? Perfecto. Entonces, una vez solamente podemos trabajar glúteo y femoral, ¿verdad? Una o dos veces a la semana, ¿sale? Pero es recomendable una vez. ¿Algún alimento que les pueda recomendar que sea específicamente como para aumentar esta zona tan deseada? Un alimento importante es la almendra, el cacahuate, que es una grasa natural, ¿sale? El cuerpo necesita grasa natural y entonces el músculo, el glúteo lo necesita, ¿sale? Entonces yo recomiendo almendras después de entrenar para meterle un poquito de grasa natural al cuerpo, ¿sí? Entonces, sí. Perfecto. También es importante que si vienen a Bunker, bueno, pues la asesoría también va incluida dentro, ¿no? Sí. Al momento de inscribirse, ustedes tienen derecho a una sugerencia alimenticia y un plan de entrenamiento, ¿sale? No tienen ningún costo al momento de inscribirse, Bunker Fitness se los otorga. Entonces, pues los invitamos a que vengan. Bueno, pues ahí lo tienen. Así que ustedes, pues ya saben, vénganse aquí a Bunker Fitness para, bueno, sobre todo ya viene el año nuevo y pues cumplan esos objetivos y qué mejor pues aquí en Bunker Fitness, ¿no? Así es. Pues nosotros vamos a continuar y quédense con nosotros porque estamos en Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si a ti, como a mí, te gusta la ropa deportiva, te recomiendo que utilices la ropa de Fitness Fashion, la ropa que te hace lucir bonita e impecable. Fitness Fashion, patrocinador oficial de Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!